¿Qué es lo que les voy a contar? Estamos respirando en el mismo aire Estamos respirando en el mismo aire Ay que adoro, voy a ver a Luvis y lo van a dejar todo Y van a cantar la canción Moments y Rock Me Y Little Sims Y muchas y muchas y muchas ¿Quién se va a ir a quedar al hotel? Yo voy, yo voy, ¿Quién va conmigo? Vamos todos chiquillos, vamos a ver a One Direction Hola chiquillos Ya, hoy día les voy a enseñar un peinado Super sencillo, super normal Super cool, para salir de acá O sus amigos, al cine, cualquier cosa Y todo parte así, agarramos el peinado En este lado Ya Y van a entrar en un cole Y empezamos a hacerle, como saben, hoy día es un día muy especial Es navidad, nochebuena Salud con la familia, no importa los regalos El sentimiento, el equilibrio Y bueno, voy a partir donde les saludo a mis Suscriptores Como a Karim, que siempre me escribe Siempre me dice que soy muy linda, muy carismática Que soy muy simpática Y en fin, sabéis que No voy a hacerlo uno por uno, voy a hacerlo a todos Porque todos, gracias a ustedes, yo estoy aquí Y pasanlo super bien con su familia, en serio Y coman harto, coman mucho Porque es super rico comer en navidad Que se joda el amor, bueno Que se joda el amor Bueno, les voy a contar lo que Me acaba de pasar Estaba pololeando y Llevamos un año de relación Y este desgraciado Se metió con mi mejor amiga Y suponía que era mi mejor amiga Que brionico, ¿no? Bueno, pero... Siempre ustedes van a levantar el ánimo Así que... Da lo mismo, aunque me duela Es divertido sentarse Mirar el pasado Y ver como el delante Todas esas cosas Todas esas cosas que hice Antes de tener accidentes Quiero darle las gracias A todos mis suscriptores de mi canal en Youtube Sin ellos No soy nadie Quiero decirles Que he vuelto Mi hijita van a ser mucho mejor que antes Mi hijita van a ser mucho mejor que antes Si